¡Hola! Bienvenidos al curso de ortografía. Les habla Miss Nadia y el día de hoy estaremos aprendiendo la coma. ¿Y cómo usar esta coma? Presta atención y verás qué tan importante es el signo de la coma. Dice, ¿vamos a jugar? No quiero jugar. Hacemos la tarea, no quiero jugar. Ustedes ven que en ambas oraciones presentan las mismas palabras. Dice, no quiero jugar. Y en esta otra también dice, no quiero jugar. Pero ambas tienen diferente sentido. Veremos aquí, no quiero jugar. Vamos a jugar, no quiero jugar. Hacemos la tarea, no coma, quiero jugar. En esta oración dice que el niño niño no quiere jugar. Porque aquí no presenta ni una separación, no podemos ver el signo de la coma. Dice, no quiero jugar. Pero en esta otra vemos que la pregunta es, hacemos la tarea y dice, no quiero jugar. No quiero jugar. Recuerden que la coma indica una pausa al momento de leer. No quiero jugar. Entonces, ¿qué está indicando esta oración? ¿Que el niño no quiere jugar? No, ¿verdad? El niño no quiere hacer la tarea. Sin embargo, quiere jugar. Entonces, podemos ver la diferencia que hace una coma, ¿no? Un simple signo tan pequeñito puede cambiar el sentido de la oración. Vayamos a ver qué es la coma. La coma es un signo ortográfico que nos sirve para separar las palabras y hacer una pausa en la lectura. Un texto escrito sin comas es muy difícil de leer. Hola, soy la coma. ¿Y cuándo vamos a usar este signo? El primer caso nos dice que se usa para separar elementos de una enumeración. Ejemplo, compré galletas, chocolates, caramelos y snacks. Qué rico, ¿verdad? Ahora, ustedes pueden ver aquí que estamos haciendo uso de la coma después de cada palabra que estamos mencionando. Estamos enumerando. Viene de la palabra número. Estamos mencionando varios elementos. El primero es galleta, coma, chocolate, coma, caramelos y snack. Recuerden que la coma ya no va en este espacio, ¿verdad? Antes de la i ya no colocamos coma. Entonces, este es el primer caso. Vamos a ver el siguiente. Escribirla antes de una conjunción. Utilizamos una coma para escribirla antes de una conjunción. Pero debes de saber cuáles son esas conjunciones. La palabra pero es una conjunción. Lo podemos usar en la siguiente expresión. Iré al cine pero no tengo mi entrada o no o pero no tengo dinero. Entonces, esa palabra es muy utilizada también por nosotros, ¿verdad? También podemos utilizar la palabra, esta palabra que se dice sin embargo. Es una conjunción también. Por ejemplo, podemos decir Quiero salir de mi casa Sin embargo Hay un decreto Que no lo podemos hacer. ¿Verdad? Y así, tenemos ahí la conjunción más La conjunción aunque Y hay otras más ¿Sí? Pero estas son las más conocidas Y las que ustedes Pueden emplear Para hacer sus ejercicios O si les dejan alguna tarea Pueden tomar en cuenta Estos ejemplos, ¿no? Antes de pero, va coma Antes de sin embargo Va coma Antes de más Va la coma Antes de aunque Va la coma Veamos un ejemplo Dice Fui a la tienda Pero estaba cerrada ¿Verdad? Entonces, dijimos que Antes de la conjunción Pero Acá tenemos la conjunción Pero Colocamos la coma Entonces, esta coma Se debe escribir Antes de la conjunción Pero Siguiente ejemplo Usamos la coma Para indicar Una expresión aclaratoria Es una coma incidental También le llaman coma incidental Su mismo nombre le dice Expresión aclaratoria Quiere decir Que nos aclara algo Nos explica algo Entonces, hay que estar muy atentos En este tipo de oración Para saber Dónde Colocar la coma Y dónde es el lugar Que te está Explicando Que te está Aclarando Dentro de la oración Veamos un ejemplo Arequipa La ciudad blanca Es muy visitada Por los turistas Arequipa Coma La ciudad blanca Coma Es muy visitada Por los turistas Ustedes pueden ver La parte resaltada Es la expresión aclaratoria ¿Qué nos está aclarando? Que Arequipa Es la ciudad blanca Recuerden que Este nombre recibe La ciudad de Arequipa Debido a sus construcciones De esta piedra Blanca ¿No? Es una piedra De color blanca Y sus construcciones Están hechas Con este material Este material Se llama Sillar Es una clase De piedra Volcánica Blanca Es por eso Que recibe este nombre Entonces Vemos aquí Que se está utilizando La coma Para encerrar Esta expresión aclaratoria ¿Verdad? Arequipa La ciudad blanca Es muy visitada Por los turistas También Les puedo dar Un tips ¿No? Para saber Si está Explicando Dentro de la oración Por ejemplo Ustedes Van a leer La oración Pero No lean Esta parte Resaltada O sea No vas a leer Lo que se está aclarando No lees La ciudad blanca Pon tu dedito ahí Tápalo Y no leas Esa parte Resaltada Lees Solamente Lo que no está Resaltado Y No debe de variar La oración Debe de tener Sentido A ver Leamos Arequipa Es Muy visitada Por los turistas Vieron Que Tiene sentido La oración Entonces La ciudad blanca Solamente Está En esa oración Para Explicarte En este caso Está explicando El El por qué El nombre Que le dan A esta ciudad La ciudad blanca Arequipa Sabemos que Es conocida Por Las construcciones De sus Viviendas De las Casas Verdad Con esta piedra Que se llama Sillar Como les estaba Explicando Muy bien Chicos Espero que hayan Entendido La explicación Y puedan Resolver Sus tareitas Hasta pronto Y que Dios Te bendiga Chao Chau